Mi oficio es encargado del ganado de exposición en la finca Inversiones Juanchanita, Hacienda Cazablanca. Llevo 12 años trabajando en la finca preparando el ganado de exposición. Nosotros hemos decidido salir a las exposiciones para salir con el ganado, para mostrarlo, para que la gente no deje acabar las fincas ni la ganadería. No hay ganado muy bueno, aquí hay ganado muy bueno. El ganado de la Manuela es una belleza, el ganado de las dos R es mucha belleza. Es decir, aquí hay ganado muy bueno, en San Pedro y casi todo el mundo tenemos buena genética, lo que tiene es poquita administración y hay gente que se le dedica más a la administración del ganado y sacan ganado como quieren, pero porque todo en la vida es lo que uno le ponga amor, le ponga cariño y eso produce. Las ferias de exposición son eventos que sirven para reunir en un mismo lugar a personas que trabajan y luchan cada día para mejorar el sector agropecuario de la región. Decidí venir a la feria lechera porque me gusta demasiado la ganadería, tiene que ver con lo que estudio, con lo que pienso desarrollar en mi vida laboral. Un amigo decía que una de las actividades más nobles es la de ordeñar vacas. Una vaca blanca con negro comiendo pasto verde bajo un cielo azul y produciendo leche blanca. El hecho de que entreguemos a nuestros animales, que los traigamos a una pista, que compartamos con ellos, hace que se genere un estrecho lazo entre el animal y su conductor, entre el animal y su ordeñador, entre el animal y su propietario. Adicionalmente, que es un negocio, es un negocio de seres vivos, en el cual estamos interrelacionando el pasto, que es un ser vivo, y el bovino, que es un ser vivo. Y eso nos lleva a ser importantes a nivel de producción de leche y a nivel personal como ganaderos. Nosotros vivimos por las vacas y somos lo que somos por las vacas. Gracias. 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 Gracias.